De acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se entregaron 36.885 carpetas de investigación con diversos delitos del fuero común, tan solo como en enero a junio de este 2021. Más de 204 delitos por día se registraron en Puebla, desde homicidios, feminicidios, robos en todas las modalidades, lesiones, ataques sexuales, extorsiones y fraudes. Las estadísticas demuestran que se integraron 36.885 carpetas de investigación por diversos delitos del fuero común, tan solo de enero a junio de este 2021. El primer semestre del año cerró con 558 homicidios y 22 feminicidios, además de 3.294 lesiones y 7 secuestros. Se iniciaron 1.656 delitos contra la libertad y la seguridad sexual, y en robos se denunciaron 13.559. De ellos, 1.245 robos fueron a casa habitación, 3.847 robos a vehículos y 1.874 robos a negocios, mientras el delito de fraude en la identidad poblana se presentaron 2.230 denuncias, por abuso de confianza 735 y 62 extorsiones. En daño a propiedad ajena se presentaron 2.058 denuncias y 934 casos de despojo.